Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Delfina Campos explora el proceso creativo que usan los artistas más relevantes de la escena musical actual en La Máquina de Hacer Canciones. En este episodio conocemos cómo se creó Romeo y Violeta, de Juan Ingaramo. Romeo y Violeta es un sencillo del músico cordobés Juan Ingaramo. Fue lanzado el 14 de febrero de 2019 con motivo del Día de los Enamorados en dedicación a su novia, la actriz Violeta Ortiz Berea. Nos visitan en los estudios de La Nación Podcast el artista y Nicolás Cotton, productor de la canción. Surgió ahí con el piano, puse un beat de bachata, venía escuchando bachata, venía, estaba tratando de aquel ritmo, viste, cuando uno quita los prejuicios se abre el mundo. Se me abrió ese y busqué en YouTube beat de bachata, como hay un ritmo solo, sin armonía, viste, entonces está el tú. La Máquina de Hacer Canciones Y empecé a tocar arriba y salió derechito, es increíble, hay veces que sale derechito, hay veces que no sale nada. Te sentaste en un teclado. Claro, y salió ahí. Y empezaste ahí a terrarrear encima. Sí, a terrarrear encima, salió el verso, 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 se armó un puente y después el estribillo. ¿Grabaste esto acá en Buenos Aires? Sí, o sea, en el teléfono, que es esto que vos echaste. Y ya partió la idea de que fuera una bachata, porque estaba partiendo ya esa base como rítmica. Sí, 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 su gen es bachatero. Y después te fuiste con esa idea a Colombia y la cerraste. Sí, en realidad, bueno, a Colombia fui a hacer otras ideas de cero, viste, u otras cosas y estábamos una tarde con un grupo ahí de compositores en el estudio de Warner Chapel en Bogotá, que es hermosa, tiene una ventana a la montaña, como parece una peli. Y estábamos haciendo otra cosa y ahí a un pibe que se llama Pablo Benito le dije, che, tengo un tema, viste, no lo tenían cerrado, tenían como el demo. Y se los muestro y se recoparon y dijeron, oh, no, pero a ver, terminemos este. Y ahí salió una parte, que es como la parte C, digamos, del tema, ni siquiera es como el post estribillo, esa, ay, mira, mira, una parte súper latina que a mí no se me hubiera ocurrido, viste, entonces fue como, uh, me encanta, listo, perfecto. Y ahí le terminamos la letra, yo tenía la idea de esto de, como era una bachata, la cosa de Romeo Santos. Llevame contigo, no seas malita y no, 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 llévame contigo, si te vas de vacación, llévame contigo, que sea de Chaceroa. La idea de lo de Shakespeare, Román y Julieta, pero era Violeta porque Violet me había dicho, hace mucho que no me dedicaba a una canción, ah, no, mamá. O sea, vos ya tenías como la factura esa, ¿verdad? Dijiste que esta es una buena ocasión para... No, esa fue, la factura la saqué el día que la compuse. Ah, perfecto. O sea, dije, ah, este tema es para Viola. Y después la terminé con esa idea y fue muy divertido porque entre los cuatro, no acordándonos de cómo era Román y Julieta y articulándola con... O sea, pero la idea de Román y Violeta, ¿en qué momento salió? ¿Salió estando ahí en Colombia o...? En el medio. Como que dije, ah, esta bachata, la de Román, a ver, Román, ah, para Viola, Román, Julieta, Román y Violeta, papá, y después veo la letra, después la armo. Y la arme con los pibes y nos cagamos de risa, como, viste, el balcón. Ni lo del veneno y todas esas cosas. Que la tenés inconsciente de la historia, pero... Sí, es universal. Me pregunto, claro, a ver cómo fue, viste, cómo es quién muere el primer, quién... Se la tenés que acordar, la googleamos un par de veces. Porque el amor me hizo favor, me trajo la escalera de tu balcón, soy tu Romeo en esta versión, oh, mami, no... Investigando un poco la bachata, así medio nerdeando un poco, salió de República Dominicana, es un bolero rítmico con congas, bongo, trío de guitarras. Nada, la temática como, desde la etapa del single, es medio como quiche, si querés, viste, y esa cosa como grandilocuente. Y eso es algo que siento que en algún punto, en el rock tradicionalmente argentino, como que esa cosa cursi o esa cosa como melosa, no es tan frecuente. Tampoco me siento parte del rock, eso es lo que me pasa, viste, el rock argentino como tal. Sí lo he escuchado y lo he mamado y lo disfruto cada tanto, pero no sé si es mi lugar, viste. Yo creo que es más pop, definitivamente. Y dentro de ese pop podemos hacer lo que se nos cante, y este es un claro ejemplo, ¿no? Y en cuanto a la relación con estos lugares, por ejemplo, República Dominicana, hablando puntualmente de la bachata, o bueno, Cuba, o bueno, Puerto Rico, lo que sea. Incluso México, ¿no? Creo que estás como incorporando cosas de otras culturas, te estás apropiando de algo que no es argento. No, de una, yo soy cordobés igual, y a diferencia de los porteños y de la gran mayoría de las provincias, tenemos una influencia ahí centroamericana muy grande. El cuarteto es originalmente de Europa, o sea, una rara síntesis del paso doble. En los 50, 60, aparece toda esta camada de europeos ya instalados que empiezan a tocar esas músicas. Y que en la década de los 90 se mezcla con una influencia centroamericana de la mano de Jean Carlos, de Alcalá, como de Sabroso, Trulalá, La Barra, que ponen otra percusión. Porque antes era piano, bajo y acordeón, viste, el cuarteto. Y después viene la mano, percusión, el merengue, se adapta. Entonces, te juro que en Córdoba sí sentimos el sabor ahí latino, ¿viste? En Córdoba, viste, el cuarteto está en la matiné, en la fiesta de 15, en el casamiento, en la iglesia, está en todos lados, en el baile, en los fines de semana, sea cheto, sea rocho, sea la que sea. Está en contacto. Y creo que esa influencia a mí me permitió no acomplejarme a la hora de apropiármelo, viste. Claro, porque uno podría decir, viste, ¿cuál es el límite? Esto también le pregunto a los dos. ¿Cuál es el límite entre la apropiación cultural y como no perder, como el, comillas, respeto por la tradición musical esa, no? Yo estaba de viaje cuando pasó eso de la apropiación cultural, que se armó todo un debate acá, me pareció absurdo, año 2019, discutir eso. Sí, y yo creo que también está bueno un poco faltarle respeto a la música, ¿no? Sí. Como divertirse un poco y no ser tan, tener los parámetros tan marcados, ¿no? Y en este tema mezclamos bachata con trap, o sea, directamente estamos, si no le estamos faltando respeto al trap o a la bachata. O sea, alguno de los dos. Sí, bueno, pero que ya el trap en sí mismo es una falta, o sea, es otra falta de respeto, comillas, en sí misma, porque está como basándose en miles de otras cosas, ¿no? Sí, yo creo que no, no, no sé, de hecho me perdí esa parte de la apropiación cultural, ¿qué fue lo que pasó acá? No, no, ni idea. Todo con las trenzas de Angelita, ¿no? ¿Viste? Ah, Hugo, yo no sabía, hubo un quilombo con este tema. Hubo un re quilombo porque Angelita Torres subió una foto con las trencitas estas, ¿viste? Ah, porque, sí. Entonces se le empezaron a filmar, a filmar abajo, se ve que, o sea, gente afroamericana con recelo para con ese, como que eso era un rasgo de su cultura, ¿viste? No sé, estamos todos locos. Claro, como los que no se pueden poner rastas porque no sos rastafari o lo que no sos de la... Sí, la gendarmería, la cultura, al colmo. En la música hay muchos, muchos gendarmes. Y la letra, bueno, justamente la letra tiene mucho de estos modismos que no son argentos, claramente, y son como, no sé, me tomo todo el veneno, el uso del tú en vez del vos. Sí, hay tú, ¿no? A ver, ¿dónde está? O sea, decís mira, mira en vez de mirá. Sí, igual cuando yo lo pensé, me acuerdo, cuando estaba haciendo que eso puede ser como... Como una licencia, claro. Ni siquiera vos después lo podés haber escrito, ¿viste que hay muchas veces que la acentuación en la música cambia? Claro, sí, sí, por un tema de... Cambia. Bueno, la pensaba, pero también, como decís vos, me tomé la licencia. Primero porque estaba ahí con los colombianos que estaban choche, que le iba a decir, no, no, para, digamos vos. Generalmente no, o sea, nunca usé el tú, pero en este caso estaba permitido. Claro, y igual ponerle lo del tol veneno, son como formas de hacer que entre. Sí, gana de verte, gana de verte. Porque si no, no me entraba, ¿viste? No me entraba. Si te acabas de ir, tengo ganas de verte. No, por favor, pene un tiro, ¿no? Gana de verte. Y aparte yo hablo así, yo hablo así en las S, lo lamentan. Si te acabas de ir, tengo ganas de verte. ¿Sienten que estudiaron la bachata vos, Nico? ¿Que te sumergiste en el género o fue algo más instintivo? Te pensé, ¿qué onda? ¿Juguemos con esto? No, no, antes te decía lo de faltarle respeto un poco a... Faltarle respeto a la bachata y eso como un chiste, ¿no? Pero sí, como productor trato de tomármelo en serio y escuchar mucha música todo el tiempo. Y la bachata es un estilo que a mí me gusta mucho, sobre todo lo que pasa con las guitarras eléctricas, me parece que es impresionante lo que hacen. Y ese sonido característico de como si fuese una guitarra eléctrica por línea... Súper chillona. Sí, sí, súper como que nunca harías un sonido así. Dos guitarristas tienen tema. Es particular porque grabó un gran maestro de la guitarra y de la música argentina que se llama Daniel Omer. Casualmente es cordobés, pero él ha sido productor de CBS, de todos esos estudios productoras de la década del 70, 80. El tipo grababa 4 o 5 discos por día, ¿viste? En esos estudios. Entonces venía y grababan los Wauwanko, los no sé qué, el Club del Clan. Entonces el tipo maneja todo, una paleta de estilo infernal. También tuvo su trío con Ricardo Leu, que es un guitarrista que tocó con Piazola. Como un tipo de la música popular argentina, así jazz, muy fino, ¿viste? Con Manolo Juárez, que es un gran pianista, tenía un dúo. Y es amigo de mi familia, entonces yo siempre que pude lo llamaba porque te da otra cosa bien. De hecho en el disco, en Best Seller, grabó en Fobia una guitarra que ya tiene como una cosa diferente a la que podría grabar cualquiera de nosotros que somos de otra época. Claro, tal cual. Entonces lo llamamos a Daniel y grabó una rítmica y grabó el solo ese que para mí es hermoso. Hermoso. O ayer me acordaba de ese solo y yo, qué hijo de puta. Buen solo. Buen solo. Y después está Rama Molina, que es una sangre nueva, un divino personaje rosadarino, gran violero. Y gran tipo que vino y grabó las eléctricas. Pero ya sabían qué era lo que querían, o sea, ¿les pidieron específicamente tocar esto? A Daniel no tanto, fue como esa capa extra de old school que siempre nos viene bien. Pero a Rama sí le bajamos la línea de la guitarra bachatera y hubieron ahí varias tomas que hicimos y nada, lo sacó muy bien. Porque no es fácil tocar eso, tiene que tocar rápido, tiene que tocar muy preciso. Sí, el ataque, ¿no? Sí, sí, sí. De lo que es, bueno, percusión, no hay nada acústico en todo esto. No, la percusión no, no. La percusión son samples de gente tocando. Ah, ok. Sí. Un poco la idea era como que todo sea orgánico, menos el beat, digamos, la batería y el bajo, ¿no? Como, o sea, si vos sacás la batería y el bajo, yo creo que se puede armar un tema más classic, bachata classic, ¿no? Este, pero cuando pones el beat, cambia todo. Como que usás samples de data, así como más de congas o de bongos, que se yo, pero la armás de una manera que es como trap. Sí, está, o sea, está armado junto con el beat, o sea, para que estén, obviamente hay un proceso de edición y de manipulación de lo acústico. Y está armado en base a un beat de más trapero, con samples más trapero. Claro. Y la 808, ¿no? Sí, sobre todo en el puente. Sí, sí, como sonidos más urbanos. Y el bajo también, ¿no? Y el bajo es un synth, sí, tipo un 808 también, así como super low. Y las teclas siempre fueron un road desde el principio, ¿no? Partido de un rodés y como que va ahí, bueno, hay otros synths ahí dando vueltas, un organito, ¿no? Sí, sí. Ah, tenés en medio toy. Sí, pero poquitas cosas, como muy ahí juguetitos, que hacen un poquito que el oído juegue un poco, ¿no? Y después desde lo vocal, ¿tuviste algún intérprete casi como inspiración? O sea... No, re... así... Cero, ¿cómo? Sí, después la grabamos medio... De hecho, la otra vez que la escuchaba, yo estaba medio como rotito ahí de la voz y medio que me gustó como quedó. Me vengo a dar cuenta que la consecuencia somos nosotros dos. Fue súper informal. En ese momento yo trato de que sea... De que ni me di cuenta así que la grabé. De hecho, los demos suelen quedar muy bien. Después cuando los quiero grabar, no lo logro, ¿viste? Entonces grabamos los demos lo mejor que se pueda. Y el, este, bueno, y las voces de fondo, eso, como esas exclamaciones, esas como... Eso es todo en juego. Es jugando. Sí. Sí. De hecho, nos hemos cagado mucho de risa, ¿no? Mano. Durante el disco, esto. Siempre los adlifts son como... Cualquier cosa. Que no me de miro y es que tu cintura es que hermosura. Tu cuerpo y tu boquita a mí me sacan la locura. De Córdoba, capital. Y lo grabaron todo en tu estudio. Sí, todo, todo. De hecho, de todo lo que venimos haciendo, que ya serán, ¿qué? Diez, once tracks editados. Sí, editados. Todos grabados ahí. Nunca grabamos nada afuera, ¿no? Nada. Qué horror. Barat. Genial, eso es lo que hicimos. Low cost. Sí, bueno, pero igual a mí lo que me pasa como productor es que siempre, por ejemplo, sobre todo en las voces, cuando las grabo en otro estudio no tengo el mismo resultado. Pues se genera una confianza y una energía en el lugar. O sea, yo trato de grabar al cantante al lado mío. Bueno, vos lo viviste. Yo grabé, sí. Vos grabaste. Y se genera otro tipo de interpretación. O sea, la voz es un instrumento muy... Que varía según la emoción. Sí, es fundamental. Fundamental. Entonces, eso que dice Juan, de sentirse cómodo, de grabarlo como... Que no lo haya sentido cuando lo grabó, eso para mí... Sí, como sin darte cuenta, así en esa cosa como tan solemne del mic ahí... Claro, de la voz definitiva. Bueno, hoy se graban las voces, ¿no? No, negro, ya estoy, yo estoy... Sí, sí. Sí, entonces esa relajación creo que se transmite en las grabaciones y genera un mejor resultado. Sí. Y el uso del autotune como recurso estético. Viste que hay gente que resiste un poco el uso del autotune y todo ese tema. Sí, creo que en nosotros ya es un debate que quedó... Ya viejo. Antiguo, sí, como que... Sí, ya está. Sí, medio por default que... O sea, a veces decimos, acá no, no hace falta. Pero es como muy natural la relación que tenemos con el efecto como estético. Después muchas veces afinamos partes para que quede súper, viste, perfectito. Como lo es todo en esta era, ¿viste? Me parece que está todo intervenido digitalmente en nuestra realidad. A través del teléfono y con lo digital que me parece súper coherente que también lo sea en la música. Hoy en día, quizás más adelante se empieza a deconstruir también toda esa... La dictadura tecnológica y volvemos a esa otra parte. A mí me gusta eso como que suene... Suene en este contexto sobre todo, que suene súper afinadito. Sí, también hay algo del estilo, ¿no? Cuando le sacás el autotune, no sabes por qué, pero la voz no termina cortando como tiene que cortar. O como por lo menos yo me imagino que tiene que cortar en el track. Y hay algo que solo te lo genera ese efecto. Claro. Sí, como una compresión extra, ¿no? Sí, sí, hay algo extra. Es que es como que al trap le saques el autotune, es como no... Como que se vuelve más como fofa a la voz. Se pone más natural y lo que uno está buscando es que no sea natural, sino todo lo contrario. Sí, después hay otros contextos en los que uno puede cantar natural. Claro, vivo yo no uso autotune. Sí, hay gente que en Twitter, ¿viste? Me dice cosas, pero siguen serias todavía, siguen discutiendo eso. Aceptalo. Es parte de un efecto, yo creo que como la guitarra tenés... Claro, como el chorus. Sí, la distorsión de la guitarra, bueno. O la batería le pones, no sé, una reverb. Yo qué sé. A la voz le podés poner autotune. Lo pones como del mismo nivel, como que es lo mismo. Sí, exactamente. Es un efecto y que es como te digo, a veces se lo sacás y te querés matar. O sea, porque no tiene que ver con... Es como, bueno, vamos a hacer un tema recontra acústico, bueno. No le pongamos autotune porque me parece que no garpa. Pero, o sí, estaría bueno. O sí. Yo en mi primer disco en Pop Nacional le hice un tema de todo con guitarras acústicas, foganero, sin beat, nada. Y con el hard tune, era el 2013. Y bueno. Y era como un fogón del futuro, ¿viste? Como todo robotizado. Está bárbaro, está bárbaro. No, no, no tuvo buena. Me decían, ¿por qué le pusiste el auto, tío? Bueno, justamente para eso, ¿viste? Para romper un poco con... Sí. Bueno, un poco cerrando, como para dar algún tipo de cierre. Esto a veces lo meto, no lo meto. No sé, puede quedar o no. Pero, ¿qué es lo primero que piensan cuando les pregunto qué define y hace a una buena canción? Son muchas variables, creo yo. Y volviendo al principio, también una canción puede ser hija de diversas situaciones, ¿viste? Entonces, creo que el diseño, yo como que siempre lo veo así, es diseño, ¿viste? De melodía, de espectro, melódico en las alturas. Como una arquitectura, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que la solidez en esos diseños es clave para que te enganche, ¿viste? Eso que se dice el hook. No necesariamente para que sea un hit, ¿viste? Son como para que uno se pueda relacionar directamente y no intervenga nada más. Después está la letra, que es fundamental, lo que uno dice, cómo lo dice. Y después, por último, bueno, había un productor amigo que decía que las canciones eran como las personas que, si eran realmente bellas, no importaba cómo vistieran, ¿no? Es una adaptación deconstruida de la frase original. Y es cierto, ¿viste? Que hay temas que los podés tocar solo en el piano, que los podés hacer versión reggae, sinfónico, y siempre van a ser unos temones. Hay otros que solo son la versión original. Son más dependientes de la producción, ¿no? Entonces, creo que ahí también, si vos cuando la componés, la podés manipular estilísticamente o rítmicamente y resiste, ahí hay algo interesante. Pero creo que no hay una fórmula, no sé, habrá que ir a Nico. Yo estoy como en... Ese es mi motor también, la búsqueda de las buenas canciones. Sí, para mí una buena canción no tiene que ver tanto con la letra y con la melodía, sino más que nada por la emoción, ¿no? Las emociones que te generan, y a cada uno le puede generar algo distinto. El tema es cuando hay una canción que a mucha gente le genera determinado tipo de emoción, se vuelve masivo, ¿no? Pero que sea masivo no significa que sea buena. Mira, obviamente hay canciones que, sobre todo en la era que estamos ahora, que ya no es más agarrar una guitarra y hacer un estrofo, un estribillo, una parte C, un puente y la letra y listo. Ahora, viste, pasa por otros lados. Hay gente que flashea con el sonido, como, no sé, con la música electrónica, con... Sí, bueno, pero eso no es una canción como tal, ¿no? Sí, bueno, es una canción. Habría que ver qué es canción, una voz en ojo de la canción, dos puntos. Por eso, me parece que hoy en día es mucho más amplio que lo que era antes. Por ahí hay una canción que tiene una estructura de canción, pero que vos decís que no gana por ser, digamos, por su estructura de la composición, sino por el beat o por otras razones, por una cuestión de sonido. Sí, obviamente tendríamos que sentarnos a definir qué es una canción para vos, para vos, digo, pero sí, hoy en día hay cosas que quizás no tienen una estrofa, un estribillo, un puente. No, pero sí, esos diseños que te enganchan, no sé, tumbando el clap, para mí lo de Neo, de entrada, es el gran gancho de la canción. Y es melódico y es de canción. Y ahora todos tiran beef, yo los vi son más de dos, pero son los tramanitos, trap es mi negro en prisión. O el de Duki con Kea, el caigo, este venerano, ando. Caigo, y si caigo, bebé, siempre me levanto, no me diga nada, que yo no me espanto, a ver qué tiran, que no so para tanto, cuánto solo tiempo. Un trae hablábamos con un amigo que íbamos a la facultad juntos, estudiábamos música y decíamos, ¿entendés que esa melodía es como, o sea, se destruyó todo? Y enhorabuena, como una melodía que es una bajada así, medio glisando, o cromática, y ando, no sé, estudiando, contrapunto, es como, wow, y sin embargo, lo engancha. Creo que ahí, o sea, lo que genera la emoción, Nico, para debatir, ¿no? Como no es esa cosa, eso que suena, esa relación del aire, la altura. Sí, esa relación es melódica, pero también abajo hay toda una cosa de frecuencias que impactan en tu cuerpo. Claro, o sea, es una cosa más técnica, como una cosa... Sí, técnica, ¿no? Digamos, uno escucha la música, digo, ¿qué es lo que, o sea, sacamos todo y dejamos la melodía y te impacta de la misma forma? Digo, quizás antes sí, que era más melódico y más, de agarrar una guitarra o un teclado y componer un tema, y que quizás lo cantás a capela, ok, y te mata. Pero ahora también un beat sin las voces. Bueno, pero por eso... En algún lado te escuché decir que lo melódico venció, y como que ahora la cosa pasa por lo rítmico. Sí, siento que la música, por lo menos en el pop, cada vez es más rítmica, ¿no? Como tiene mucha importancia más el beat, quizás no hay melodía. Digo, eso que acabas de hacer, Luqui, no es una melodía. Sí lo es, ¿cómo no? ¿Re? ¿La podés escribir? No sé si lo podrías escribir, no es tan cromático. Se puede escribir todo igual, eh. Obviamente se puede escribir todo, pero digo, es algo más rítmico o... Sí, o está muy atado a lo rítmico. Está más atado a lo rítmico, para mí, en mi forma de verlo, que a lo melódico. Obviamente sí hay una altura y una bajada y todo, pero... Primero está la base por ahí, después cae esa idea y no porque agarró una guitarra. No sé si no, el flow, digamos, lo que hoy en día se dice, el flow, eso es como muy rítmico. Sí. ¿Viste el...? Sí, igual de la flauta mágica de Mozart, también tenía parte que eran puramente rítmica. Digo, como es melódico también. Sí, obviamente, pero cada vez, viste, antes quizás el pop era como una canción, no sé, abrir la bing, boludo, no sé, tirate algo que se me vino a la cabeza, viste. Era más canción que la podías cantar con la guitarra y listo. Ahora quizás agarrás un tema de, no sé, Travis Scott y no sé si lo podés cantar con la guitarra. Entonces cambió el paradigma de cómo uno compone una canción, ¿no? Sí. Por lo menos en ciertos estilos. Sí, eso sí, de cómo componer, sí. Pero creo que es infalible el asunto del estribillo, como que la melodía de Travis Scott, no sé qué temas del último disco, no lo acordaremos de año, pero del disco de Drake, Passion Fruit, la podemos cantar todos. Y esas son las canciones que se pueden transmitir y que quedan, ¿no? Puede ser. Por ejemplo. Digo, quizás nosotros que tenemos 30 sentimos eso, pero quizás alguien que tiene 10 ya no lo siente más. Claro. Está bueno. A mí siempre me va a quedar los estribillos. No, bueno, yo igual creo que la música se reinventa y es como el Rey León, el ciclo sin fin, viste, como se muere Mufasa y está Simba, viste. Y viene la ópera. Y viene Timón y Pumba y le cantan Hakuna Matata. Pero nada, es como, hoy en día yo siento que eso, que la música está muy ligada a lo rítmico y quizás lo melódico, por lo menos hablando más de lo urbano y de lo viral, ¿no? Sí, de lo más masivo hoy en día. Sí, de lo más masivo hoy en día. Porque obviamente sigue estando toda esa otra música pop y rock. El rock que tanto le gusta a Juan. Pero nada, es mi forma de ver cómo está hoy en día la música y la canción en el género más urbano, trap, re, ton. Sí, yo lo veo en el público, ponen en los shows. Casualmente esta canción es una de las que más se cantan y es una de las más nuevas. Y digo, ¿cuál habrá sido el motivo por el cual tiene ese enganche, viste? Si la melodía, si la letra, si la idea esta de lo romántico. No lo sé. Creo que por ahí que es lo de la melodía. Obvio. Pero también engancha el ritmo, el baile. Esto es un gran enigma también y era lindo. Y ahora escuchamos Romeo y Violeta en su totalidad. El que se dio cuenta Que tanta experiencia De nada sirvió Y hoy, hoy, hoy Me vengo a dar cuenta Que la consecuencia Somos nosotros dos Mi vida sabe bien Si te acabas de ir Tengo ganas de verte Si el plan ya no es con vos Poco me divierte No hay fiesta, no hay lugar No hay otra gente Si no estás presente Porque el amor me hizo un favor Me trajo la escalera de tu balcón Soy tu Romeo en esta versión Oh, mami, no Porque en tu beso encuentro el sabor Me tomo tu veneno y muero por vos Bailando el son de nuestra pasión Ya mira, mira Y es que tu cintura Que hermosura Tu cuerpo y tu boquita A mí me sacan la locura Yo necesito tenerte Mirarte de frente Y decirte a los ojos Lo que se siente Mira, mira Y es que tu cintura Que hermosura Tu cuerpo y tu boquita A mí me sacan la locura Yo necesito tenerte Mirarte de frente Y decirte a los ojos Lo que se siente Mi amor Mi vida sabe bien Si te acabas de ir Tengo ganas de verte Si el plan ya no es con vos Poco me divierte No hay fiesta No hay lugar No hay otra gente Si no estás presente Porque el amor me hizo un favor Me trajo la escalera de tu balcón Soy tu Romeo en esta versión Oh, mami, no Porque tu beso encuentra el sabor Me tomo tu veneno y muero por vos Bailando el son de nuestra pasión Ya mira, mira Y es que tu cintura Que hermosura Tu cuerpo y tu boquita A mí me sacan la locura Yo necesito tenerte Mirarte de frente Y decirte a los ojos Lo que se siente Mira, mira Y es que tu cintura Que hermosura Tu cuerpo y tu boquita A mí me sacan la locura Yo necesito tenerte Mirarte de frente Y decirte a los ojos Lo que se siente En mi amor Te sientes llorar en tu cuerpo Tu beso y tu aliento Te sientes llorar en tu cuerpo Tu beso y tu aliento Esto fue La Máquina de Hacer Canciones Un podcast exclusivo de La Nación Escucha todos los programas de La Nación Podcast En www.lanacion.com.ar Suscríbete para no perderte ningún episodio Estamos en Spotify Apple Podcast Google Podcast Y en tu reproductor de podcast favorito Seguí escuchando La Nación Podcast La Nación Podcast